Los premios Arandú se llevan a cabo desde la Secretaría de Cultura y Turismo, con colaboración del Honorable Consejo de Liberantes y del Museo Braulio Areco. El premio Arandú es un premio municipal que se entrega bianualmente, o sea que estamos ahora en un ciclo de evaluación con los jurados que abarca todo el 2018 y 2019. En cada año hacemos un circuito de invierno camino al Arandú. El circuito de invierno son espacios o escenarios que se proponen para que los distintos artistas de las siete categorías que componen los premios Arandú tengan un espacio donde poder visibilizar todos los que son sus distintas artes. Los premios Arandú los dividen en siete categorías, letras, teatro, audiovisuales, visuales, música y danza. También tenemos letras. Dentro de este circuito que lo iniciamos el 5 con la inauguración de visuales, fotografía y letras en el Museo Braulio Areco, nosotros lo estamos cerrando hoy acá en la Costanera, en el cuarto tramo en el Multicultural, pero nos va a quedar pendiente lo que va a ser el cierre de la categoría de letras, que lo vamos a hacer dentro de lo que es la Expo Universitaria, vamos a tener mesa con autores posadeños. Nosotros realmente en lo que va de todo el año pasado y durante este año, las siete categorías de los jurados, ellos van viendo todo lo que se va realizando dentro de nuestra ciudad, o sea que van evaluando a través de los dos años. La expectativa es muy grande y muy difícil para los distintos jurados, porque en las siete categorías realmente hay mucha producción de artistas, algunos artistas que ya están, que están con producciones nuevas, y muchos artistas nuevos que se están presentando dentro de nuestro marco. Estamos en otra edición de Código Arte, Código Arte es una galería al aire libre, que digamos que acompaña al Museo Lucas Braulio Areco, de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad. En realidad esta idea sale a raíz de que hay muchos artistas que buscan exponer, y por ahí no tienen suficiente material como para hacer una obra, una muestra sola, como solista, sino salimos al aire libre a exponer para que la gente sepa que hay muchos artistas en posada. En esta edición tenemos varios dibujantes que se están sumando, dibujando en vivo, Juan Núñez, Graciela Artundo, José Fernández, Mariana Soboboy, Nicolás Bianchi, son algunos de los dibujantes que están acompañando en esta jornada.